...a otorgar alineamientos, fusiones, divisiones. Nosotros vigilamos para expedir alguna factibilidad de uso del suelo. Tenemos que basarnos en el plan director urbano. ¿Un pacto ambiental? No. ¿Es ecología? Es ecología. Básicamente son las funciones que estamos realizando, otorgando factividades de uso del suelo en base al plan director. Y damos inicio al trámite del alineamiento que es parte para obtener la licencia de construcción. Pero en sí la licencia de construcción la da la otra dirección. La dirección de licencias precisamente. Pero nosotros damos los alineamientos a través del plano regulador que nosotros estamos manejando. ¿Pero son los que dan el visto bueno para una licencia? La dirección de licencias y verificaciones, dependiendo también de la secretaria, como usted decía antes, ¿no? Sí, sí, pero son vigilantes, en cambio. ¿Son los principales en vigilar que eso se lleva a cabo bien, legal, sin problema alguno? No, no, no. Te digo que quien me otorgue y vigila todo eso es la dirección de licencias y verificaciones. Porque es ahí donde está el cuerpo de inspectores de obra también. O sea, no depende de mí tampoco. Así es. Siendo Acapulco una ciudad muy importante, sobre todo reconocida a nivel mundial, ¿son suficientes los inspectores para verificar esto? Bueno, supongo que no son suficientes porque nada es suficiente, ¿no? Pero quien te puede decir exactamente sería precisamente el jefe de inspectores, que depende pues de la dirección que te decía, ¿no? Supongo que no son suficientes porque el Acapulco es muy grande y para vigilar cada zona es muy difícil, ¿no? Entonces, sí, se tiene que trabajar con lo que se tiene, pues efectivamente así es, pero yo diría que no es suficiente. Pero Santos Santimáñez piensa, como director de desarrollo urbano, piensa que hay avances en desarrollo urbano. ¿Hay avances en el sentido de que sí se ha trabajado bien en esta administración del doctor Añorio? Bueno, en cuanto a trabajar, pues nosotros estamos siempre basándonos en la normatividad y efectivamente nosotros no estamos otorgando ninguna autorización, permiso o algo que contravenga. Pues incluso, precisamente ahorita estoy analizando aquí un proyecto que es pasado a través del Consejo de Urbano y Municipal para que ellos también den la opinión técnica al respecto y podamos dar una factibilidad al proyecto X, ¿no? Entonces, nosotros analizamos ese tipo de proyectos para que a través del cabido municipal se pueda hacer la aprobación de algún cambio de uso del suelo en un momento determinado, ¿no? O un cambio de densidad que se tenga al respecto, ¿no? Nosotros analizamos los proyectos que de alguna forma no están cumpliendo totalmente, los checamos, los verificamos y vemos si es factible, de acuerdo a lo que establece precisamente el plan de desarrollo urbano, darle una factibilidad para desarrollarse, ¿no? Pero se han coordinado con los colegios de ingenieros, arquitectos también. Correctamente, porque el Consejo de Urbanismo está conformado por las instituciones y por los colegios de profesionistas, al igual con la autoridad, entonces es un consejo que sirve para darle apoyo a la autoridad, precisamente, ¿no? Porque cada uno de los profesionistas de diferentes áreas vierten su opinión respecto a los proyectos que se analizan y dicen si es factible o no, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a... tomando en base al plan que es el plan director. ¿Cómo se cuenta actualmente el plan de desarrollo urbano? Es el plan municipal, no es estatal. Ah, pero el plan municipal es... Es el plan director de desarrollo urbano de Acapulco de Juárez, no es estatal, es el municipio. ¿En Punta Diamante cómo se encuentra? Precisamente, en fechas recientes, estamos, a través de la Secretaría y los miembros de los colegios y de las instituciones, estamos analizando el plan parcial del sector diamante, precisamente para actualizarlo y para darle la entrada al cabildo y que se pueda aprobar ese sector de Acapulco, que es muy importante, que es el área principal para el crecimiento, ¿no? Entonces, estamos analizándolo a través del Consejo de Urbanismo, de los colegios, de las instituciones que tienen la carrera de arquitectura, para poder actualizarlo y poder darle la aprobación a través del cabildo municipal. Pero primero se tiene que reunir consejos, ¿no? Precisamente, sí, nosotros hacemos la talacha, hacemos el trabajo del estudio y la verificación de que vaya bien y ya a través del cabildo, que sería el órgano legal, pues, que autoriza, quien va a dar el listo bueno, ¿no? Así es. Perfecto. Señor, entonces, realmente, usted a su cargo lo que está haciendo es, a través de los miembros, cumplir con lo que marca la ley y ninguna obra pasa si no cumple con sus miembros. Entonces, no pasa ninguno, en ese sentido, o sea, no se aprueba, pues, no se aprueba algo que esté de forma irregular o que no cumpla con la norma, ¿no? O sea, cuando, como les decía, cuando algún proyecto se sale de la norma que está actualmente, el mismo plan dice que el propietario puede pedir un incremento en cuanto a densidad o algún cambio que le favorezca, pero tendrá que demostrar que hay un beneficio para el área, para la zona, porque así está establecido en el plan director, pero tendría que ser a través del Consejo de Urbanismo, a través del camino municipal, que se apruebe o se desheche. Eso dependerá, pues, ya del estudio que se tenga y de los elementos que aporte el propietario que quiera hacer o desarrolle un proyecto que no cumpla estrictamente con lo que se ha establecido, ¿no? Por ejemplo, en las inundaciones de las viviendas que se han dado, ahí sí ha fallado, ¿no? ¿Hay fallas en cuanto a los desarrollos habitacionales? Es la planeación lo que ha fallado, básicamente no se ha previsto esto, ¿no? Pero esto se tendría que ver, creo que se está a través de la dirección de licencia ya restringiendo este tipo de desarrollos hasta que no se cumpla, pues, con toda la infraestructura que debe tener, ¿no? Y a pesar de que, pues, Acapulco ha crecido anárticamente, como se sabe, ¿qué han hecho ustedes en cuanto al combate de que ya no crezca, ya no se vaya como desarrollo urbano, ya sin, de manera, pues, así, ilegal, o sea, ¿cómo lo combaten ustedes? No es nuestra facultad, este, en este momento, o sea, no podemos llegar y desalojar en personas, o sea, no es nuestra facultad, nuestra facultad es la normatividad. Realmente, quien ejerce ese tipo de actos, de llevar y posicionarse de terreno, de áreas, del veladero, de zonas que no están, que no están establecidas, pues, son otras instancias a las que tienen que intervenir al respecto, ¿no? Pues, del ejército, ¿no? Incluso, ¿no? Que son los que están vigilando la zona del veladero. Pero nosotros, como normatividad, la aplicamos y restringimos donde no se pueda, pues, a donde no se pueda, no se pueda. Pero en esta administración del doctor Añor, ¿cuántas edificaciones se han restringido, o cuántas áreas en cuanto a desarrollo urbano? Pues, me refiero a que se restringen en que no se les da permiso, pues. Sí, sí, sí. O sea, en el caso, digo, no tengo el dato porque no es mi área, te vuelvo a repetir, es el área de licencias, ellos tienen listado, pues, ya todas las obras que solicitan permiso, algunas cumplirán, otras no, pero no tengo el dato preciso de obras así. Sí, sí, pero en cuanto a restricciones y aplicación de la normatividad. O sea, por ejemplo, nosotros, cuando expedimos un alineamiento que tenga alguna restricción que marque el plan, como cuando hay causas, donde hay causas pluviales, hay una restricción de construcción que se marca en el documento, pues, el alineamiento, y se dice hasta dónde puede construir y hasta dónde no puede construir, de acuerdo a la norma. Pues, eso es lo que nosotros estamos aplicando. Y esa es la restricción a la que uno se refiere, ¿no? O sea, si le plasmamos en el documento el área utilizable y el área que no puede utilizar dentro de su propio prego, ¿no? Como, por ejemplo, aquí en la costera hay una zona de restricción después de la banqueta. Y así como esa área, pues, en diferentes áreas, ¿no? El ejemplo de los causas pluviales es muy importante marcar esa área para que no se pueda construir ahí. ¿Por qué? Porque si uno construye ahí y está muy cerca del arroyo, en un momento determinado va a poder impedir que algún... se pueda resolver los arroyos, que pueda pasar por ahí alguna manera. Y por seguridad, sobre todo, ¿no? Seguridad de la propia vivienda que se va a edificar, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Ahora, fuera de todo eso, pues, este... hay un... cuando se emite una licencia, siempre debe haber un director responsable de obra, comúnmente llamado perito, quien es el responsable de que la construcción se edifique y se construya de acuerdo a las normas técnicas y los cálculos necesarios y es el que tiene que estar al frente como primera autoridad del proyecto, pues. Él es el que tiene que estar vigilando y eso también está normado en el reglamento de construcciones. De reo, es el que tiene que estar vigilando en primera línea que el proyecto se cumpla de acuerdo a lo que se le autoriza. Así es. Bueno. ¿Nos das tu nombre completo, señor? Sí, soy ingeniero arquitecto en nombre de Santos Santibáñez Avellaneda. Yo soy director de Desarrollo Urbano y Vivienda del municipio de Acapulco. Muchísimas gracias por esta entrevista.